Señales de inmadurez emocional. Una de las señales claves es la falta de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona asume compromisos o da su palabra y no lo puede cumplir. Y no es solo una vez, es una cuestión sistemática. Vamos a algunos ejemplos para que esto se pueda ver con claridad. En los ejemplos creo que es fácil de ver. Voy a cambiar. ¿Cuándo? No, voy a cambiar en el futuro. Voy a empezar a hacer las cosas diferentes a partir de este momento. Y no hay ninguna posibilidad de que después haya un cambio real. La semana que viene voy a pedir ayuda, voy a ir a una terapia de pareja. Y después viene la semana que viene y no va la persona. No toma responsabilidad para nada. Y de pronto cuando ve que la pareja se planta y dice, bueno, vos no tomás responsabilidad, me cansé. No, no, no. ¿Y ahí qué hace? Ahí promete un montón de cosas. Y puede ser que convenza a la pareja, pero tampoco hay responsabilidad para provocar los cambios. Por lo tanto, todo lo que promete es en vano. Entonces, el primer punto podría ser una falta de responsabilidad total. Segundo punto, incapacidad para manejar el estrés o las situaciones de conflicto o las discusiones o las crisis de la pareja. Enseguida la persona te ataca, enseguida la persona te culpa, enseguida la persona se victimiza. En vez de sentarse y hablar como dos personas adultas. A ver, hay madurez, vos te equivocaste, yo me equivoqué, quizás los dos nos equivocamos. Bueno, nos sentamos, nos ponemos de acuerdo. Porque así se logra que una pareja, digamos, tenga un desarrollo y una relación de amor armónica a lo largo de los años. Ahora, si la persona sistemáticamente frente a un problema, la decisión que toma es atacar, oponerse a la defensiva, no hablar, no asumir responsabilidad, entonces esa persona no es una persona madura emocionalmente. Y eso no significa que sea una mala persona, significa que no puede actuar con una mayor inteligencia emocional. Entonces lo único que hace, lo más básico, es ponerse a la defensiva, culpar al otro, atacar, sentirse agredido y por lo tanto agredir, etc. No, creo que esto es fácil de ver. Siguiente punto, y ustedes van a ver que todos los puntos que voy a nombrar yo, en sí están todos conectados. Inestabilidad emocional. De pronto está bien, de pronto está mal, de pronto se victimiza, de pronto vuelve a estar bien, de pronto está motivado, de pronto está desmotivado y se desmorona, de pronto te ama, de pronto dice no sé qué quiero, de pronto dice cuando te vas alejando, no, no, lo que quiero es estar contigo, de pronto vuelve contigo, después cambia, después está triste, después está alegre. Toda clase de cambios emocionales. Lo que marcan es un perfil de una persona que no puede gestionar lo que le está pasando de una manera madura. No digo que sea una persona que se toma un tiempo que se separa necesariamente, sea una persona inestable emocionalmente. No, porque alguien puede decir, necesito tomarme un tiempo. Ok, pero alguien no puede decir y ser coherente, necesito tomarme un tiempo y al tercer día te busca, y a los tres días te descarta, y tres días después te busca, y tres días después se aleja. Eso es una persona inestable. La persona inmadura, no los voy a numerar, voy a hablar de los puntos como para que se pueda entender todo este discurso, y cada uno toma lo que le sirva, lo que no le sirva, lo deja, ¿no? La persona inmadura no tiene compromiso. No hay compromiso. Esto está conectado al punto número uno. Cualquier cosa a la cual se comprometa no lo puede cumplir. Y pone mil excusas. Y las excusas a veces se remontan al pasado, ¿no? Como yo veo gente, ¿no? Y que dice, Rodrigo, pero es que no puedo evitar así. Es que mi papá era violento, mi mamá era alcohólica, o mi mamá me abandonó, o mi papá me abandonó, o tuve una infancia triste, o fui pobre. Hay que dejar de poner excusas. Porque a muchas personas le pasaron esas mismas cosas. Y encima les pasó una guerra. Una guerra. Que ninguno la sufrió. Y sin embargo son personas maduras que se hacen cargo de su situación. Entonces, típico de persona inmadura emocionalmente. Todo el tiempo pone la excusa del pasado. Sí, puede ser que el pasado te haya marcado. Pero si seguimos poniendo excusas y victimizándonos, vamos a estar con ese cuento toda la vida. Que mi papá era violento, que mi mamá lo otro, que mi infancia no había dinero, que me pasó esto, que me pasó lo otro, que me enfermé. A ver, no podemos estar toda la vida. O sí, el que quiere elegir estar así, todo bien. Pero justamente eso lo que muestra es la falta de madurez emocional. Donde uno dice, basta. Pero, a ver, no puedo ir por la vida diciendo que mi mamá esto, mi papá lo otro, y mi abuelo esto, otro, aquello. No. Tengo que empezar a hacerme cargo de mi vida porque voy a perder una persona que vale. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Las personas inmaduras emocionalmente tienen tendencia a la manipulación, tienen tendencia al chantaje emocional, tienen tendencia a meter culpa. Eso es, en el discurso, en la charla de todos los días, en una pareja donde una de las dos personas es inmadura emocionalmente, uno puede ver, si ustedes observan, se van a dar cuenta de que está el chantaje emocional, de que está la manipulación, de que está la culpa. Si ustedes hacen algo para decir, basta, ahí automáticamente van a ver todo eso. Que te pone culpa, que te dice que estás loca, que te dice que estás loco, que te dice que te va a dejar, que te dice que estás arruinando las cosas y por lo tanto vas a joder la relación, que es tu culpa, etc. Una lista de mil ejemplos puedo dar. Porque siempre, frente a la persona inmadura emocionalmente, lo peor que podemos hacer es darle validación, es seguirle el juego. Al revés, lo que hay que hacer es decir, basta, hasta acá llegamos. No podemos seguir así. No podemos seguir con los chantajes, con las mentiras, con que cada vez que prometes algo no cumplís, con que la culpa es de tu mamá, de tu papá, con que el pasado... No, basta. Tenés que empezarte a hacer cargo de tu vida. Yo me voy a tomar un tiempo y vemos qué vamos a hacer. Si vos no vas a cambiar, todo bien, te deseo lo mejor, pero se termina la relación. Hay que plantarse y eso no lo entiende la gente. No lo entiende porque lleva meses y años aguantando a una persona inestable emocionalmente. Y cuando yo le digo, Rodrigo, cuando yo le digo, ¿y por qué sigue usted así? No, porque lo amo, Rodrigo. Pero si lo amás sanamente, te tenés que plantar, porque es la única forma de facilitar el cambio. Si no, no hay ningún cambio. ¿Qué cambio va a haber? Si vos decís, sigamos así y te crees todas las mentiras, te crees todos los cuentos que te cuentan, todas las excusas. ¿Cuántas mujeres dicen, no, pobrecito, Rodrigo, me pegó? Ajá, ¿pobrecito qué? No, pero es que el papá de él le pegaba y el papá le pegaba a la mamá. Pobrecito, Rodrigo, él viene de un hogar violento. No, pobrecito, no. ¿Vos querés que cambie? Entonces tenés que decir, se terminó la relación. Incluso cuando hay golpes, se terminó la relación de verdad. Pero si buscan, digamos, apapachar emocionalmente a la persona que está ejerciendo la violencia contra ustedes, hombres o mujeres, lo que sea, no importa el género, porque tuvo una infancia mala, no le están ayudando a cambiar a la persona. No le están ayudando para nada a cambiar la persona. Y ustedes mismos se están jodiendo porque están generando una relación, no porque ustedes sean malas personas, donde evidentemente las cosas no van a funcionar, ¿no? Y ustedes van a resultar dañados.